hola chicos un saludo y bienvenidos a otro programa más de hoy te hablo de bueno y como saben los lunes tengo esta cruzada a veces de mostrarles juegos a veces de hacer otras cosas y bueno en este caso seguimos con los 200 mejores juegos de la historia según la revista hardcore gamer 101 y esta semana estoy bastante bueno me pareció interesante porque son dos juegos que no he jugado en este caso es el bionic command rearm y el de abajo es un juego de gameboy advance que se llama ninja 5.0 ahora vamos a empezar por decir que el bionic command original de NES lo jugué si lo jugaba y creo que este bionic command rearm no es más que un remake lo que entiendo es bueno ellos tienen algunas selecciones bastante particulares aquí he de decir y bueno en este caso pues ellos han decidido pues que ese es el que les gusta más de esta saga y es el que han colocado aquí para probar yo nunca jugué al rearm jugué al original de NES la verdad es que era muy bueno pero también muy difícil bueno todos los juegos de NES en aquella época la verdad es que lo eran excepto los juegos de Nintendo creo que tenían una dificultad bien ajustada así que bueno lo que creo que nos toca hoy voy a probar qué tal va este sonic este bionic command rearm así que bueno vamos a probarlo y así les doy también mis impresiones al respecto ok así que bueno vamos allá bien amigos por fin no tienen idea de lo que me ha costado hacer funcionar este juego la verdad es que me costó un mundo complicadísimo no sé por qué le está dando problemas bueno en fin las cosas del pc a veces no pero bueno ya estamos aquí ahora vamos a probar este juego bueno ya vamos vamos a ver que esté todo pues resolución al máximo puesto al máximo ok está bien juego nuevo single player medium ok esto es lo que ocurría también en la versión de NES que te daban como un briefing y pues te explicaban un poco lo que como la historia y te decían pues lo que iba lo que iba a pasar no la misión principal la secundaria y así tenías un mapa al igual entonces habían convoyes que se iban moviendo y tú pues no podías irte moviendo por el mapa pues para intentar evadirlo llegar a la al final de del mapa lo más rápidamente posible ok vamos a ir de una vez al mapa uno ven como este vean aquí te puedes ir moviendo y bueno este por momento te puedes encontrar con todo esto aunque la visión en ese juego no era así esto es nuevo es decir allí también pasaba esto pero teníamos una visión de lado no es así como lo han puesto acá y en esas misiones pues si conseguías a veces algunos información objetivo otras cosas pero ese movimiento por ejemplo no existía realmente no existía esta visión la verdad es que es fastidioso esta manera de apuntar porque no puedes apuntar hacia una parte y moverte al mismo tiempo no es como los twin sticks pues oh caramba pero es que no dejan de salir en la historia a m a hasta devolver las balas, ok. Bueno, es algo, ¿no? Supongo. Ok, hemos destruido uno de los camiones. Esto va a ser más fastidioso de lo que pensé. Ya el primero de Neth me parecía un poco ridículo en su dificultad y ya esté comenzando. No, vamos. Vamos a salir al nivel principal y vamos a comenzar un juego nuevo. Ok. Para mostrarles las mecánicas del juego porque si no... Otra vez. Dios. Esto es fastidiosísimo. Vamos. Estoy empezando a creer que la versión de Neth es mejor. No sé por qué escogieron esta. Vamos a iniciar un juego nuevo. Ok. También creo que me está afectando un poco el que estoy un poco de mal humor, honestamente, por todo lo que me costó que el juego funcionara de manera correcta. Bien. Vamos ahora sí a entrar en un nivel como tal. Una de las características de este juego era que el personaje no tiene la capacidad de salto. Es solamente eso. Un gancho. Y entonces así es como navegabas por todos los niveles. Otra cosa curiosa es que aquí no puedes disparar hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, en el nivel S que está, pues disparas en todas las direcciones. Entonces ustedes tendrían que entrar en diferentes cosas como esta y activar algunos elementos para poder pasar... No, ya. Acá. Hack. Entonces encontrarás información. Eso también es nuevo. Es la forma de hackear las computadoras. Que no es así en la versión de Neth. Creo que no tienes mucho. Ahora contactamos al HQ. A veces te enviaban cosas. Y bueno. Ahora te decían, por ejemplo. Ve. Al hackear la network me dieron eso. También al... No, ya. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo he visto, si ustedes buscan a alguien que sepan jugar estos juegos de manera correcta, miren, se van a impresionar de lo que son capaces de hacer con el gancho y toda la cosa. Yo nunca fui particularmente bueno en este juego. Como les dije, ya me parecía súper difícil el Dene. Vamos a ver. 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 Bueno, yo debo admitir una cosa aquí. Me disculpen que me haya quedado un rato, pero les voy a decir, este juego no es para mí. Podrá estar en la lista de los ciertos mejores, pero no es para mí. No logra engancharme. La verdad, no ha logrado su cometido conmigo. Así que bueno, yo lo voy a detener aquí y vamos a ver qué tal el Ninja 5-0 de Game Boy Advance, a ver si es mejor que este. Así que bueno, vamos a probar el Ninja 5-0 de Game Boy Advance, que es el juego, el de mención honorífica que le colocaron a este. Vamos a ver qué tal se comporta este juego. La verdad es que ya así gráficamente pinta muy bonito. Muy bien para hacer un juego de Game Boy Advance. Ok, vamos a ver qué es lo que nos cuenta este Ninja 5-0. Creo que me voy a divertir más con este que con el anterior. New Game. Normal, por supuesto. Ah, puedes escoger la misión. Uh, la dificultad está arriba, así que vamos a empezar por el banco. Si conocemos de qué trata esto. Rush on to this scene. Target, Kabuki, Warrior, Nympho, Hanabi Magic. Stage 1. Ok. Ah, miren, para ver un poco hacia arriba, presiona uno de estos. Y pones que atacas. Ah, tiene un gancho. Muy bien. Muy bien. Ok, ¿cómo subo hasta allá? O sea, no tengo idea cómo se hace. Vamos a seguir por aquí entonces. Vamos a seguir por aquí entonces. No, no tengo la llave. Ah, pero entro acá. Sí. No, no tengo la llave. Ok, conseguí eso, pero no me parece que esto... Me parece que todavía no tengo llave. Oh, ja, ya estoy en nivel 3. Uh, un toque y bajas al nivel 2 de una vez. Uy, ya bajé a nivel 1. Esto está bastante más difícil. Ok. Oh, ja. Estaba ya a nivel 3, pues. Todavía no me acostumbro... ...del todo. Ajá, la llave. Tenemos la llave ahora. Vamos hacia acá. Lo bueno es que los enemigos no hacen respawn. Hay que acostumbrarse un poco porque el botón de ataque no está en la parte más... ...eh... ...más intuitiva. Ya sabían aquella falta de botones, porque le hacían falta dos botones a la Game Boy Advance. ...y entonces, pues bien. Y entonces, pues bien. Hola. ¿Qué significa...? Oh. Tengo que presionar los dos botones y pasa esto. Ok, miren. Tengo que recargar a cuatro personas aquí, según esto. No, no, no. Vamos otra vez. Tiene que estar en la puerta. Ya rescatamos a uno. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver acá. La verdad es que este juego está muy muy bien señores, se lo voy diciendo que está muy muy bueno este juego. Guardo allí por si acaso, ustedes saben que cuando se hacen pruebas por un mundo nunca saben lo que puede pasar. Uh, la llave, pensé que había dejado una llave allá atrás. ¡Ah! Wow, pues debo decir que este Ninja Five-O me gustó muchísimo más que el anterior juego que probé, que fue el Bionic Rian. Me puso hasta de mal humor ese juego, no sé por qué, me parece que está muy mal hecho, me gustaba más la versión de Nintendo. Pero bueno, estamos siguiendo esta revista, este libro y bueno, vamos a seguir mostrando todo lo que ellos muestren allí. Así que bueno, este episodio no fue quizás tan bueno como el de Ninja Gaiden, pero creo que el Ninja Five-O, creo que sí. Eso conmigo les va a gustar tanto o más que a mí. Así que bueno, ya tienen otro juego para la lista y bueno, sin más nada que decir. No, mentira, mentira. Antes de terminar, quiero decirles una cosa. Un usuario, bueno, un usuario no, un suscriptor del canal llamado Mr. Fabeson o Fabeson, Mr. Fabeson. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, él ha donado de verdad de manera muy generosa cuatro códigos para los juegos de Gears of War 1, 2, 3 y Judgment en Xbox One o 360. Él compró el juego para, él compró el Gears of War 4 para PC y pues Microsoft le dio los cuatro códigos para esos juegos para agregarlo en Xbox One. Pero como él no tiene Xbox One, me ha pedido que yo lo regale por acá, pues que se lo regale a alguien. Yo no sé si esto tiene, y es algo que conversé con él, él dijo que no salía absolutamente nada de código regional, por lo tanto yo pienso que es libre para jugar por todas partes, o sea, para poder aplicarlo a cualquier parte. Así que bueno, en vista de ese gesto tan bonito que ha tenido este suscriptor, vamos a regalar los juegos. No los voy a regalar todos juntos, los voy a regalar separadamente. Así que lo que voy a hacer, como ya les he pedido anteriormente, es dejen su comentario en este video, ¿ok? Las personas que tienen una Xbox One, dejen su comentario en este video diciendo pues el comentario que quieran, lo que quieran comentar sobre el juego. Y al final coloquen el país del que están escribiendo. El motivo de esto es que me va a permitir a mí saber que su comentario está participando en el video porque llegaron hasta aquí, porque lo vieron. Entonces al verlo, pues colocan. Eso sí, no comenten nada de este concurso, simplemente su comentario normal y corriente y al final el país del que están comentando. Y entonces la próxima semana yo estaré haciendo el sorteo donde regalo este juego. ¿Ok, chicos? Así que bueno, vamos a comenzar por el Gears of War 1 que lo voy a regalar para Xbox One, para todos los que lo tengan. Ya saben lo que tienen que hacer. Síganme también por Twitter para que es la manera en que les puedo hacer llegar los códigos a las personas que sea el ganador. Así que bueno, muchas gracias por estar allí y nos vemos en otro episodio de Hoy Te Hablo T. Gracias. Gracias.